¡Suscríbete! para que se divierten en la noche a ustedes que hicieron todo lo posible para venir a vernos acá y no es porque no hay pareja no vamos a tocar claro, por supuesto, vamos a tocar porque para eso venimos a pesar de la distancia aquí estamos y no importa cuánta pareja hay y vamos a tocar para que pase chingón ¡Hala, pues, continuamos! vamos a enseñarles eso y eso suena bonito ¡Suscríbete! ¡Y eso otra vez! ¡Nueva! ¡Y eso! ¡Segar! ¡Y oiga más! ¡Hoy no vas! ¡Gracias! 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 Pásala, pásala Y eso es para mí Nueva Y eso es para mí 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 que es un canólogo, ahí para el amigo, o Martín, y puro bajón de afuera, tu padre, eso sí. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. 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 No se puede. No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede, 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 no se puede. No se puede. No se puede. ¡Gracias! 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 y el programa que nos acompañe por el gran de parte obrero, ahí nos vamos a estar cantando nuestra chica, el beso de la dora, también allá y 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 el beso de la dora, también allá